¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Wendy Jiménez. Para todos aquellos que ya me conocen, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Discúlpenme, en verdad, tardo bastante en subir videos, pero gracias por estar al pendiente. Gracias a todos aquellos que se han estado suscribiendo a mi canal también. Espero no aburrirlos. Esta es mi vida en USA, específicamente viviendo en Los Ángeles, California. Y lo poquito que puedo salir y grabarles para que ustedes también conozcan, pues lo hago con mucho gusto y con mucho amor para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en esta ocasión nos fuimos a San Pedro Beach, o le dicen el muelle de San Pedro, California. Aquí, la verdad, mire qué paisaje tan hermoso, la verdad. Esto está así como en la parte donde puedes ver hasta donde toca el sol. Y pues realmente la finalidad de esto es solamente ver el mar. Yo no sabía, la verdad. Pero, déjenme contarles algo muy, muy interesante. Sé que les va a encantar. Resulta que aquí está la campana de la amistad. Por aquí les voy a dejar en la parte de los comentarios la ubicación para aquellos que estén aquí por Los Ángeles o en California. Se los voy a dejar. Bueno, ok. Mirando hacia el Pacífico de San Pedro, o sea, como por el centro de Los Ángeles Gate Park, se encuentra un regalo de Corea del Sur. Este tiene un aproximado de 12 pies de altura y pesa casi, más bien, las 17 toneladas, más o menos. Esta campana conmemora el Bicentenario de los Estados Unidos. La campana de la amistad coreana está inspirada en la campana de vida del rey Seon Deok. Y en esta campana puedes ver imágenes que celebran la relación entre Estados Unidos y Corea. Si entras en el pabellón para verla de cerca, vas a notar a la diosa de la libertad, que está abrazada de brazos con un espíritu coreano. Dicen que la campana de la amistad suena cinco veces al año. Puedes escucharla primero en Nochebuena, el Día de los Coreanos Americanos, que son personas que son nacidas acá en Estados Unidos, pero tienen descendencia coreana, ¿no? El tercero, que es el Día de Independencia, el 4 de julio, el Día de la Liberación de Corea. Y el Día de la Constitución. También, bueno, una persona nos estaba comentando que le realizan mantenimiento y este llega a sonar, o sea, la campana llega a sonar cada primer sábado de cada mes. O sea, imagínense, ¿no está hermoso el lugar? La verdad es que está muy bonito. Está abierto los siete días de la semana, o sea, de lunes a domingo, de siete de la mañana a siete de la noche. El lugar está abierto para el público. La verdad, quienes quieran darse la vuelta, está súper hermoso. Se los recomiendo ampliamente. Y pues, la verdad es que nos divertimos bastante. Estuvimos un rato, pero me sirvió para sacarles este video. Espero de todo corazón que les haya gustado tanto la vista como, o sea, el lugar. Espero les haya gustado el video. No olviden compartir, darle like, suscribirse si aún no te has suscrito. Nos vemos en el próximo video. Bye.